Hoy jueves sesionó de manera ordinaria el Consejo Deliberante con algunas situaciones que se han dado bastante agradables, tienen que ver con reconocimientos a dos personas de nuestra ciudad, pero de esto por supuesto vamos a ir hablando a medida que les vaya comentando cuáles fueron los ítems, los puntos que se estuvieron abordando en la sesión de la jornada del día de hoy, donde existió el ingreso de diferentes cartas y por supuesto notas que tienen que ver con invitaciones a celebraciones de fin de año. Importante para destacar, una nota que ha ingresado por parte de Abur que ha comunicado el avance que va teniendo la recolección de firmas en contra del artículo primero del proyecto de ordenanza que corresponde a la tarifa 2018 y en este sentido también vamos a estar abordando esta información luego cuando difundamos la nota referida al nuevo cálculo que se pretende de la tasa a la propiedad. Una nota donde también se va pidiendo el uso de la banca del Consejo Deliberante, de la banca del Ciudadano, por un tema que tiene que ver con un proyecto de pirotecnia cero. Por supuesto se han ingresado estas notas, también se han devuelto informes que ha pedido distintos bloques del Consejo Deliberante a partir de eventos que han sucedido en la ciudad y donde se le pedía al Ejecutivo poder rendir cuentas acerca, por ejemplo, de fiestas realizadas en la ciudad y que por supuesto mediante estas notas se va dando respuesta a lo solicitado. En este sentido también en tratamiento sobre tabla y aprobado por unanimidad, se ha autorizado la ejecución y el uso del espacio público para la red distribuidora del gas en Barrio Castanino, en la Manzana 258, también aprobado por unanimidad en tratamiento sobre tablas, lo referido a la ejecución y el uso del espacio público para la red distribuidora de gas en Barrio Serino. También en Barrio Sarmiento ha sido aprobado por unanimidad y también lo que responde a Barrio Marín Maroto. Importante para destacar el pedido que se ha realizado en cuanto a prorrogar el periodo de sesiones ordinarias, también se ha hecho el tratamiento sobre tablas y se ha aprobado por unanimidad. Luego lo que respecta a un episodio donde se han encontrado algunas opiniones al respecto y lo que ha dado como consecuencia el voto positivo por parte del bloque de la Unión Cívica Radical y es posible y también la concejal Michelli y el voto negativo.